Hola, bienvenidos a los lunes de los quesos. Estamos aquí en Deleza, como todos los lunes, presentándoos un queso. Y hoy, qué mejor ocasión para presentaros un queso de rulo de tres leches con arándalos. Este queso de tres leches de rulo con arándalos, lo voy a explicar, es un queso que está hecho un 70% con leche de vaca, un 20% con leche de oveja y un 10% de carne. Es un queso que cuando lo hueles, cuando lo ves, es un color blanco intenso, muy blanco intenso, un tacto tipo al queso fresco, los arándanos le dan el color, que es lo que le da los sabores, el arándano lo envuelve. Es un queso que es casi fresco porque es un queso que se hace, se lavora en 15 días. Los sabores que tiene este queso, como si fuera un yogur, tiene un toque de yogur y a sabor a leche fresca, que lo combina muy bien, muy perfectamente con ese redulce que tiene el arándano, un toque perfecto. Sabéis que estos quesos de rulo, tanto este como otros estilos que hay en el mercado, es un queso muy típico usado en ensaladas para gratinar, que se le pone en la plancha, se carameliza o con un soplete. Este concretamente, por los arándanos, por ese olor tan fresco que tiene, por ese sabor a yogur, que es dulce, que está muy rico, pues este en Astoria se utiliza muchísimo para un montón de postres. Este es un queso que suele, no lo suele, no suele pasar de los, como mucho, como mucho, 500 gramos. Normalmente suele ser de 300, 400 gramos. Y os explico de dónde es. Este queso está hecho. Este queso es de la zona de Tineo. Tineo, para que os hagáis una idea, si Asturias la dividimos, ponemos Oviedo, que está en el centro de Asturias, hacia la derecha, hacia Santander, sería la zona oriental. De Oviedo, hacia Galicia, sería la zona occidental. Bueno, bien, pues el Tineo es una zona geográfica que se encuentra en la zona occidental de Asturias, pero en el centro de Asturias. ¿Vale? Que casualmente esta zona de Tineo, aparte de tener este y otros muchos quesos, es muy famosa y reconocida por los embutidos. De hecho, nuestros embutidos de jabalí, de chorizo, de ciervo y todo, se hace que la zona de Tineo. Eso ya hablaremos más con el tiempo. Creo que traigo hoy un gran queso diferente. Quiero que siempre recalcar lo que ya dije en otros programas, que los quesos, aunque todos tenemos nuestro gusto particular, a uno le gusta mucho el tipo manchego, a otro le gusta el cabrales, a otro le gusta... Los quesos hay que ser un poco abiertos y dejarse seducir. Este es un queso que seduce un toque perfecto. Igual que lo dije el otro día con los de los bellos. Los quesos, en su momento, están buenos y en una tabla siempre agradan. O sea, cuando comemos quesos variados siempre agradan. Un toque perfecto. Pues poco más que deciros. De mesa, de lejos a la mesa. Y gracias por estar ahí otro lunes más. Nos vemos el siguiente lunes con otro queso que seguro que será tan bueno o mejor que este. Gracias amigos, adiós.